La exdiputada federal Maritelma Guajardo Villarreal se destapó como aspirante a la presidencia nacional del Partido de la Revolución Democrática y a la gubernatura de Coahuila e informó que harán alianzas con todas las fuerzas políticas posibles para lograr la alternancia en los estados donde solo ha gobernado el PRI. Quise venir aquí a mi estado a dar esta primicia, a formalizar mi destape. No lo he hecho en ninguna otra parte porque creo que yo estaba esperando los tiempos desde hace aproximadamente, que fue dos meses, en el penúltimo Congreso-Consejo Nacional, donde el compañero Carlos Navarrete anuncia que pone a disposición del Consejo Nacional el encargo del presidente nacional por considerar la presidencia y la Secretaría General por considerar que debe de haber una actitud para iniciar el proceso de renovación del partido. En ese momento yo manifesté por redes mi posición de participar como aspirante a la presidencia del partido. Aspiro a ser presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática porque creo que tengo la experiencia, que puedo contribuir con la experiencia y el conocimiento que tengo del partido, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y cuestionada sobre la posibilidad de que contienda por la gubernatura, señaló... Me encantaría ser gobernadora del estado de Coahuila. Además dijo que mediante un frente amplio opositor van por todas las gubernaturas del país, en donde no se ha dado la alternancia, incluido el estado de Coahuila. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.